hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de escorpio para el tema del trabajo del dinero y de la abundancia para la primera quincena del mes de diciembre vamos a ver es por qué con respecto a estos temas en esta quincena o igual cuando estás viendo el vídeo con el mensaje entonces las cartas y sobre todo te recomiendo que si quieres ampliar un poco más tu mensaje puedes buscar tus signos en la parte de la solución de este vídeo vamos a ver escorpión que viene para ti en este a ver escorpio nos habla mucho de situaciones ojo con esto en tienes tres cartas de fuego y sobre todo el emperador el emperador no sólo mucho de crecimiento a nivel de patrimonio a nivel de qué es lo que estás creando con tu trabajo no sólo más de un de un trabajo para organizarte estás como buscando y puede ver ciertas energías ciertos bloqueos es cierto sobre todo que pueden venir de situaciones pueden vender de dos fuentes en una vez de lo que te sientes capaz es decir de lo que está en tu mente tus experiencias en tus recuerdos vaya que de alguna forma te están limitando hay que trabajar mucho la parte mental la parte psíquica psicológica también y decir qué es lo que quieres hacer que es lo que quiero lograr y sobre todo qué metas tienes que trabajar mucho en metal sobre todo metas alcanzables metes a corto plazo sobre todo para que de alguna forma vayas teniendo una mejor autoestima con respecto a sentirte útil y con respecto a sentir que realmente estás logrando algo y estás haciendo un avance entonces aquí lo que lo que te dicen es que si todo se resume como en acciones pero vamos por paso primero que nada hay que analizar mucho la parte mental la parte psicológica a la parte de los de las creencias que tú tienes con respecto a ti y esto viene mucho me habla mucho de situaciones ojo con respecto a la familia que es lo que se vivió en tu familia cuando tú eras pequeño pequeña que de alguna forma que si te sentías útil o si te llegaron a maltratar con el típico de que no sabes hacer nada tú eres un flojo una floja tú eres una persona que que no hace las cosas bien lo que siempre salió regañado por algo que siempre salió lastimado entonces tus familiares te castigaban o te regañaban alguna cuestión así existe con miedo que creciste con con el por otro lado con demasiado estrés porque tuviste que madurar muy rápido por la situación que se vivía en tu familia y entonces no disfrutaste tampoco tu niñez entonces no traes como unas bases de niñez sana y entonces y pudiera estar perfectando en la parte de cómo atraes la abundancia o de cómo te manejas en el trabajo esa es una la otra situación es que también tengas como muchas situaciones conflictivas a tu alrededor sobre todo porque mucho mucho juego a tu alrededor soy mucho estrés hay mucho de eso me tengo que esforzar para algo que nos habla lo que me están diciendo aquí es porque es que pisa estrellas como una medida esa esa intuición de querer como impresionar a alguien como que trabajar mucho como desde querer llamar la atención de alguien en este caso inconscientemente es crear llamar la atención de la familia para que reconozcan tus logros de alguna forma siento que viviste una situación donde quizás tus hermanos pudieran ser o tus primos o alguien con quien creciste o incluso el niño del vecino o el hijo la hija del vecino aunque siempre que estaban comparando y te hacen sentir menos entonces o siempre los demás lograban más porque les daban como esa aceptación por los por parte de los adultos y aquí como que te dejaban de lado porque no quería reconocer lo que habéis logrado o porque simplemente tienes que esforzarte mucho para para que te reconocieran algo entonces aquí lo que te están diciendo es exactamente lo mismo muchas veces te expones a energías o que expone esas situaciones para que de alguna forma tu trabajo tus acciones más que nada tus acciones y quieran como llamar la atención y es cierto que lo que veo es que si puedes estar llamando la atención de tus jefes pero sobre todo personas que son como de alta altas jerarquías en tu trabajo si obviamente estás trabajando en alguna empresa vamos a llamar mucho la atención por tu forma de trabajar pero lo que están diciendo aquí es que esta situación pudiera acarrear te o atraer enemigos porque el 5 de espadas nos habla mucho de envidia nos habla mucho de malos comentarios nos habla mucho de personas falsas o por caedor y obviamente esto tiene que ver mucho con el ambiente donde estás o donde te rodea sobre todo si estás como creciendo muy rápido en la cuestión laboral porque si te veo mira te voy a traicionar esas energías muy muy fuertes de crecimiento con el emperador te habla mucho de hacer las cosas bien las cosas bajo cierta disciplina sobre todo la disciplina me habla mucho de te va a ayudar mucho eso es una disciplina es una herramienta que de hecho alguna vez escuchó una frase que me encantó la disciplina muchas veces venza el talento y que lo que están diciendo es que seas una persona o trabajes mucho tu disciplina o sea es una persona muy disciplinada que empiezas como a desarrollar tus actitudes o empiezas a desarrollar tus herramientas para poder crecer sobre todo te apoyes ojo en las personas a tu alrededor pero ciertamente hay que tener en cuenta a quienes les vas a aprender porque hay personas se pueden haber personas a tu alrededor personas chismosas personas negativas personas críticas personas que se le pasan pasando la vida de los cuadritos a otros donde obviamente pues esas situaciones no hay que aprender sino hay que aprender de los maestros y me habla mucho como tienes varios reyes y una reina y el emperador incluso me habla mucho lo que aprendas de tus líderes que aprendas de los de las personas de altas jerarquías y sobre todo si tienes la oportunidad de hacer un curso o hacer una es un estudio un curso una maestría algo que te permita tener una mejor preparación a nivel intelectual que te apoyes de eso porque eso te va a ayudar vuelve a lo mismo no con el emperador tras mucha energía de hacer cosas pero está estas acciones lo que te va a ayudar o esa energía vaya de hacer cosas te puede llevar por el camino de seguir estudiando seguir preparándote porque al final de cuentas lo que tú estás buscando es seguir creciendo en tu trabajo en este momento escorpio lo que te hablan es que habla incluso de situaciones relacionadas quizás con de terapia o quizás como encontrar tu verdadera vocación algo relacionado con sí como con la organización puede ser que le ayudas por ejemplo a las personas a organizar algo que hay algo que tienen que ver con la organización organización de emociones de pensamientos de fiestas de desde la vida de su casa genera algo que tenga que ver con el ser más organizado y quizás estés como estudiando algo relacionado puede estar estudiando alguna terapia o psicología o simplemente algún curso que te ayude de manera personal para poder ser más organizado de poder ser más disciplinado incluso porque el emperador nos habla mucho de esa parte de que la disciplina de que la fuerza interior de que la voluntad de que las acciones y sobre todo las acciones orientadas a cumplir con los reglamentos y cumplir con las normativas te van a ayudar muchísimo a crecer entonces aquí lo que te están diciendo es porque simplemente es que aprendas de los maestros y maestros que sean positivos porque puede haber maestros de chisme y eso no obviamente no entonces lo que se te están diciendo es que trabajes en tu mejoría como persona y que eso te va a ayudar más adelante tanto en la disciplina vuelve a lo mismo aquí nos habla mucho de una si te fijas bien es como de una situación donde quizás el ambiente te te molestaba o el ambiente las personas a tu alrededor te molestaban o te te movían mucho la parte mental de replantear que si realmente estabas haciendo las cosas correctamente o incluso de manera emocional donde te decían realmente estoy haciendo lo correcto estoy haciendo estoy en el lugar correcto pues estoy avanzando o me siento útil y lo que están diciendo aquí es que si la mejor venías de una situación así puede ser incluso que esto se haya reflejado en alguna pareja en algún momento de tu vida pero veo que también estrés como un me voy a organizar voy a poner los pies bien bien puestos en la tierra por eso te es un rey de oros y lo que te dicen es que soy una persona fuerte es una persona responsable la mejor característica de una de los signos de oros y sobre todo los reyes y reinas sólo mucho la responsabilidad de saber lo que tiene que hacer y hacer las cosas sobre ser un pilar fuerte y que ese pilar fuerte por ninguna situación ajena a lo personal vaya y le afecta a las cosas de afuera no le afectan y de hecho tampoco las cosas de adentro porque tiene esa estabilidad estabilidad emocional mental y sobre todo tiene los pies bien puestos en la tierra porque es responsable y es consciente de lo que tiene que hacer y si es necesario y renunciar a un trabajo lo va a hacer y si es necesario buscar otro trabajo lo va a hacer y si es necesario estudiar y prepararse más lo va a hacer porque es una persona que lo que busca es un crecimiento sobre todo económico y para esto para lograr esto esta rey de oros obviamente necesita apoyarse también de otras energías como lo que serían el fuego que sería acciones una transformación un cambio que necesitas cambiar en tu vida para que esas metas sean alcanzables para que esos proyectos sean realizables para que de alguna forma tu vida ojo del giro que tú estás esperando por eso tienes aquí el emperador necesitas trabajar en ser más activo proactivo y sobre todo para hacer las cosas bien paso a paso si traes como esta energía de voy a hacer muchas cosas pero lo que te dicen tanto rey de oros y emperadores ir paso a paso y hacer las cosas bien con los pies en la tierra y sobre todo vuelve a lo mismo aprender de los mejores tanto en cursos en la cuestión académica en la cuestión maestría doctorado cursos o un diplomado o por el otro lado en la parte práctica aprender de los líderes aprender de los jefes pero siempre y cuando sea algo positivo incluso de las personas chismosas porque no también puedes aprenderles algo pero que sea algo positivo y quizás de las personas chismosas pues hay que aprenderle a que el chisme es malo y que pudieras aprender quizás a comunicarte mejor a conectar mejor con los demás porque hay algo que tienen las cosas las personas chismosas perdón es que luego andan conectando con todo el mundo entonces obviamente con las que traigan esa energía de que les guste el chisme pero aquí lo que le puedes aprender quizás a ellos es que puedes llegar a conectar con con los demás personas a través de la comunicación o a través de una comunicación efectiva a través de saber los intereses de los demás y entonces aprender a platicar por ese lado y de ahí si se desacomunicando pues pudieras también estarle aprendiendo las otras personas aquí lo que te dicen es que si hay que aprenderse a rodearse hay que aprender perdón a rodearse de personas y les puedas aprender algo para crecer y sobre todo empezar a hacer las cosas bien sobre todo una situación más disciplinada y más organizada ok hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te gusta adorar y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego